Que el ciudadano diga, si no es por aquí, tengo esta opción que me parece responsable, que hace buenos gobiernos, que tiene gente capaz, a eso me refiero cuando digo que necesitamos un presidente o una presidenta de tiempo completo. Aparte de ese perfil de una mujer de tiempo completo, ¿qué otras características debía tener? Bueno, yo te debo decir, en el tema partidista soy muy puntual y muy claro. Yo, me ha platicado conmigo, me ha buscado de manera personal la candidata Miriam Martínez, he platicado con ella y estoy en la mejor disposición de apoyarle. Creo que el partido hoy requiere también de esa nueva generación que tenga la oportunidad de poder aspirar, no solo en un proyecto inmediato, sino a mediano y largo plazo. Entonces, he platicado con ella, me ha pedido el apoyo y estoy en la disposición de poder, en mi calidad de militante, miembro activo del partido, pues tendré que tomar una decisión, me ha buscado, no me ha parecido mal, sino al contrario, me ha parecido bien el proyecto que me está planteando y creo que yo habré de caminar de manera muy puntual sobre ese proyecto porque creo que representa un poco lo que yo aspiro en el partido, que ya haya un cambio generacional, que tengamos la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer y que se pueden hacer bien. Ok. Pues interesante la geografía de un presidente paniza de su partido. Pues Pablo, vamos a acabar esta entrevista, gracias por venir al bestiario, es un placer que vengas y conocer lo que has hecho como presidente y luego ahora como militante de tu partido. ¿Qué viene para el PAN, ya para cerrar esta entrevista? ¿Qué viene para el PAN en el 2021? En el 2021, pues yo creo que ya era más la elección, más bien en el 2022, ¿no? No, pues ya, en el 2021 ya tiene a la presidenta, ¿no? Ya, el 19 de diciembre me parece que es la elección. Hay que… ¿Sumar después? Claro, claro. Edgar, mira, más allá… El que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Yo creo que debe haber voluntad política de las candidatas que hoy están registradas y desde aquí yo haría un llamado muy puntual a ambas, más allá de con quién yo esté dispuesto a tomar una decisión en mi calidad de miembro activo, insisto. Es una competencia sana, yo pediría que se conduzcan por la vía del respeto, por la vía de la institucionalidad, hablar bien de sus personas, hablar bien de sus virtudes y que las denostaciones se queden en otro momento. El partido hoy está herido, está lastimado, hay que reconocer las condiciones que está el PAN en Tlaxcala y creo que es momento de reconciliación. Más allá de quien gane, creo que debe ser la actitud de sumar en un futuro, de trabajar, de proyectar juntos, de caminar de la mano. Yo así lo habré de hacer y manifestar con quien resulte ganadora en esta elección y habré de ponerme a las órdenes de quien logre ganar esta elección. Y ojalá que esa sea la actitud de quien nos vaya a representar al PAN en los próximos tres años, porque creo que es lo único que nos puede llevar a un buen puerto.